Secretarios de Seguridad Pública de todo el estado de Guanajuato se reunieron en San José Iturbide para la sesión ordinaria número 58 de la Comisión Estatal de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes, donde se revisó el cumplimiento de los 46 compromisos municipales en materia de seguridad suscritos por las alcaldesas y los alcaldes ante el gobierno del estado. Es importante resaltar que San José Iturbide se mantiene en los primeros lugares de la lista a nivel estatal, con un cumplimiento del 92.2%, evaluados en operatividad, tecnologías de la información, prevención del delito y protección civil. Esta sesión fue presidida por el secretario de Seguridad Pública del estado, Álvaro Cabeza de Baca Pendini, acompañado por los anfitriones la alcaldesa Cindy Arbizu y el secretario de Seguridad Pública, Edgar Martínez Méndez. A la reunión también asistió el fiscal general de la República en Guanajuato, Gerardo Velásquez, quien manifestó que a través de las autoridades de seguridad en el estado ha encontrado coordinación y un trabajo en equipo, así como personas con disposición de aprender y colaborar. Por su parte, Cindy Arbizu dijo estará agradecida por ser la sede de esta asamblea, lo cual contribuirá para mejorar la coordinación y los trabajos en materia de seguridad pública. Además, dio cuenta del compromiso que existe en el municipio con gobierno del estado para trabajar en estrategias encaminadas a la seguridad de las y los ciudadanos. Además, resaltó que el municipio de San José Iturbide cuenta con la célula municipal de búsqueda de personas, misma que durante ocho semanas consecutivas se ha posicionado en el primer lugar en acciones a nivel estatal. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.